Hola a todos, qué bueno, qué bueno poder tenerle de nuevo aquí en la plataforma. Gracias por todo lo que hacen, gracias por los amigos que recomiendan, gracias a los cientos de amigos que se están suscribiendo al canal. Yo sé que mucha gente anda buscando una noticia más amarillista, una noticia más sensacionalista. Nosotros no andamos en eso. Estamos tratando de que la gente que quiere ver la situación en calma, que se le pueda analizar los problemas en calma, encuentren con nosotros una plataforma real de información contrastada, verificada y compartida con cariño y con respeto a cada uno de ustedes. Así es que los que crean que vienen aquí a buscar una información altisonante no lo van a lograr, porque nosotros estamos lentamente siguiendo la noticia dentro del marco ético que establece la regla. Dicho esto, me permito entonces exponer Dominicana un desastre sin control. Yaneris Arias, la joven agredida con ácido del diablo en la comunidad de Conuco, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, hace dos semanas ha fallecido. La joven fue engañada por un hombre que se hizo pasar por un mensajero de una floristería, quien le lanzó el ácido y huyó del lugar. Arias fue trasladada a la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora en Santo Domingo debido a la gravedad de las heridas en la cara y parte del cuerpo que la llevaron finalmente a un cementerio. La mujer, recién llegada de Estados Unidos donde residía, recibió la llamada de un hombre. Aquí le mandaron unas flores. Ella se acercó a la puerta y ahí le lanzó el líquido de acuerdo a las informaciones del caso. La Policía Nacional Dominicana identificó al presunto autor material de la muerte de la joven Yaneris Arias López, quien fue rociada con ácido del diablo en el municipio de Árez. Se trata de Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché, quien, a decir de la policía, ya ha sido arrestado después de una tenaz persecución, fruto de la orden de arresto número 0308-2021. Arias López falleció tras permanecer varios días hospitalizada tras sufrir lesiones provocadas por el químico el 20 de agosto. El cadáver de Yaneris Arias sería traído a la ciudad de Nueva York, donde recibiría cristiana sepultura. Los ciudadanos de Tenares y de Salcedo encendieron velas por Yaneris Arias. Decenas de personas acompañaron a familiares y amigos de Yaneris Arias López en un encendido de velas, exigiendo en Tenares justicia por la muerte de la mujer de 42 años tras batallar 17 días en un centro de salud luego de ser rociada con el famoso ácido del diablo. La marcha se realizó en Tenares y participaron personas de toda la provincia hermanas Mirabal. ¿Qué está pasando en Dominicana? Es algo que uno se pregunta constantemente. ¿Es un estado fallido el del PRM? ¿Por qué no da pies con bola el gobierno de Luis Abinader? ¿Por qué tanta delincuencia se teje sobre la República Dominicana? Delincuencia de todas las índoles, delincuencia local, delincuencia internacional, delincuencia del vecino que llega, hace lo que le da la gana en la República Dominicana. Y el gobierno, en vez de enfrentar los males, lo que hace es que inventa cosas para desviar la atención de un gobierno que no ha sabido ponerse los pantalones. El gobierno de Luis Abinader, aparte de que es un gobierno sin luces, sin brillo y sin futuro porque no saben gobernar y lo han demostrado, también está siendo figoneado por sectores de la oposición que tratan de hacerle la vida de cuadritos, no solamente al presidente dominicano Luis Abinader, sino a la República entera. Y ante estos males, los dominicanos seguimos en Belén y los pastores. Es hora de que los mandos militares serios que los hay en la República Dominicana, asuman el control del país. Y si hay que dar un golpe de Estado para corregir los males que se están viviendo, que se dé. Pero el país no puede seguir como anda manga por hombro. Corrupción, la falta de concepto, la falta de criterio, la falta de responsabilidad del gobierno del PRM, la falta de responsabilidad de los líderes políticos dominicanos, la falta de responsabilidad de los dueños de los medios de comunicación, entiéndase radio, televisión, periódico e internet. Todo este caldo de cultivo ante una sociedad, falta de educación, lo que necesita es ley y orden. Y eso solo se logra a través de las culatas y a través de las bayonetas y, si posible, de la horca. Y para lograr eso ante el caos y el desorden que ha permitido el blandengue presidente dominicano Luis Abinader, se necesita uniforme, se necesitan suficientes testículos y se necesita el valor de poner orden donde hay desorden. Y la República Dominicana, y no es un secreto para nadie, es un caos general que comienza en el más apartado campo de Quisqueya y se aposenta en las oficinas del Palacio de Gobierno, donde reside el figurero presidente Luis Abinader. Es una pena que la República Dominicana haya caído en un vacío de poder, haya caído en una situación calamitosa por falta de pulso y por falta de temple. Un presidente blandengue, repito, que no tiene concepto, que no tiene criterio, que hizo de la República Dominicana una pulpería, un ventorrillo, una bodega de mala muerte, porque no hay ley, porque no hay orden y porque él no tiene voluntad de tener voluntad. Los dominicanos estamos obligados a sacar este gobierno, pero de una vez y por todas, porque este gobierno fracasó un año después de estar dirigiendo un país que le quedó muy grande a una Tayota sin sal, que es Luis Abinader. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita completo y compartir con sus amistades estos mensajes. Hasta entonces. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York, Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad, y nosotros marcamos la diferencia.